Nosotros nos preparamos para todo este calendario tan apretado que tenemos. Los resultados en la Liga no se están dando, sí, soy realista, pero nosotros sabíamos que cada partido amistoso que veníamos a jugar a Estados Unidos lo íbamos a enfrentar de la misma manera que lo hicimos a la primera fecha en la Liga y en los amistosos. Pero sí sé que tenemos que empezar a ensumar en la Liga, eso es importante. ¿Se vio reflejado? Sí. ¿El resultado que queríamos? No. Pero lo importante es que el equipo sigue jugando de la misma manera. Y con respecto a Jorge, todavía no sé nada, si se ha concretado o no. Si se ha concretado, me pone feliz por él. Y charlaré con la gente indicada a ver si podemos sumar a alguien o no. Estoy en la institución más grande de que es México. Las presiones siempre van a existir. Con buenos resultados, malos resultados, con buen juego, con mal juego. Ganar 1-0, quieren más, es parte de esta institución.